Es una ubicación en su orden de la bolsa sur genera continuidad hasta la central de Arrastro. Se contempla suavemente la administración de los trafaderos. También se han dejado el parque particular de Ruta 2 para cumplir este nuevo servicio. Se está revisando la demanda para determinar qué tipo y cuántos números de la región se utilizarán.